pues ustedes saben que hay que hacer dos porque se termina de una vez el vídeo entonces ahí ya lo puse acá voy a esperar que hierva como yo sé cuándo está cuando el agua está marrón ok luego esperan que se fríen lo cuelan y se toman dos tazas una en la mañana en ayunas y la otra en la noche preferiblemente en la noche porque da sueño esto quita todos los dolores cualquier dolor que tenga esto pierde peso y talla esto cualquier enfermedad que ustedes tengan locura presión alta diabético letero hígado graso impertencia en dolores musculares todo fiebre vómito diarrea a estreñimiento